Desde Jalisco, con una tradición familiar de más de 100 años, Adriana Reynoso, presidenta de la cooperativa Santa Fe, dirigió la elaboración artesanal de la panela más grande del mundo con un peso de 153 kilos. Alrededor de 1.100 litros fueron vaciados a un recipiente gigantesco de acero inoxidable para dar inicio al proceso de elaboración que llevó casi 3 horas y que también requirió de casi 7 kilos de sal, cuajo y cloruro de calcio. Darle el calor que perdió después de la primera ordeñada, entonces vamos a recuperarle los grados de temperatura para que el cuajado sea el adecuado. La panela fue notareada y luego repartida entre los visitantes a la primera feria de panela, queso y miel que se realizó en Zapotlanejo, Jalisco, con el propósito de promover los lácteos elaborados de manera natural y artesanal. La feria es promover y difundir todos los derivados de lácteos que se producen en la delegación de Santa Fe de este municipio de Zapotlanejo. Dieciocho expositores y productores fueron patrocinadores de la panela más grande del mundo con el objetivo de poner en alto el nombre de esta delegación municipal que tiene una ancestral tradición en la elaboración de lácteos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Gracias. Gracias.